Amigos, 8 con 39 minutos de la mañana y regresamos con lo anunciado. Hoy es el Día Internacional de la Cerveza, una bebida alcohólica que si bien es cierto tiene este porcentaje de alcohol que probablemente sea menor al de otras bebidas, también tiene diversas propiedades, es saludable en cierta medida para la población, hay mitos también que queremos conocer qué tan ciertos son, se habla mucho de esta bebida que es muy utilizada pues en diversas reuniones, familia, amigos, ¿verdad? En la comida, en las festividades, en Puno, en Huancayo, en muchas de las que se desarrollan en nuestro Perú, se utiliza la cerveza para compartir amenamente, para fiestas, para cumpleaños, en fin, es una gran variedad, hasta en la música se ha también colocado el nombre de la cerveza, el cervecero de Armonía 10 por cierto. Claro que sí. Bueno, está con nosotros Pierina, ella es nutricionista, nos va a comentar qué tanto sabemos de la cerveza, es buena, es mala, para algunos es un momento de alegría y de compartir, ¿no? Es una bebida, digamos, como se menciona social, pero ¿qué puede provocar en el exceso? Así es, Gonzalo, gracias por la invitación, María Fernanda. La cerveza es la bebida más tomada a nivel mundial, es la cerveza que aparte de que si es que se toma en exceso, sí, puede generar los mitos, los famosos mitos de la párriga chelera. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, con 100 mililitros de cerveza estamos tomando 43 kilocalorías. Entonces, hablamos de que tomamos, por ejemplo, 356 mililitros, estamos empezando a tomar más de 100 calorías y obviamente una persona que toma un montón está tomando calorías vacías y eso quiere decir que ella estaría comiendo prácticamente a nivel de calorías. Entonces, si a eso le agregamos que es un exceso, estamos hablando de que obviamente se van a generar la famosa barriga chelera porque es un exceso de peso. Pero la cerveza es muy nutricional, es diurética porque tiene lúpulo, tiene, bueno, también un vaso contribuye al 10% de fibra diaria, fibra soluble, también refuerza el sistema inmunológico, tiene vitaminas hidrosolubles como la vitamina B9, B2, B6, B1, tiene magnesio, cobre zinc y también tiene calcio. Entonces, estamos hablando que no solamente es nutritivo, sino que también tiene beneficios muy amplios para la salud. Aparte, también ayuda a la digestión, por eso cuando tomamos nos provoca comer o si es que comemos, también nos va a digerir mejor cuando nosotros tomamos una cervecita. ¿Por qué? Porque tiene muy poco contenido de alcohol. Solamente, aproximadamente la cerveza rubia contiene entre 3 a 3.5% de alcohol y la cerveza negra llega hasta 6% de alcohol. Entonces, eso quiere decir que no nos va a dañar la mucosa gástrica, más bien va a acelerar la digestión, el proceso de llenado gástrico y por ende vamos a tener una mejor digestión. Entonces, la cerveza, aparte de ser una bebida mundial, la más tomada a nivel mundial realmente, es una bebida nutritiva, es una bebida social, como tú lo acabas de comentar, Gonzalo. Y aparte nutricional, si estamos hablando, que si es que su consumo es moderado. Ahora, estamos viendo dos ejemplos distintos de cerveza. Estos beneficios para la salud de manera moderada, que se pueden ir presentando al tomarlo, ¿se da en ambos casos, por ejemplo, en la cerveza que se vende de manera comercial, como la cerveza artesanal, o hay alguna diferencia? Claro que sí hay una diferencia, María Fernanda, porque la cerveza artesanal pasa por unos procesos más artesanales, no tanto industrializamos. Estamos hablando, por ejemplo, cuando nosotros tomamos la leche de establo versus la leche enlatada, ¿no? Obviamente, el proceso es más artesanal y, por ende, se va a calcular que tiene más nutrientes. La cerveza rubia, por ejemplo, tiene las vitaminas, los minerales que les he comentado, pero tiene el doble de vitaminas y minerales la cerveza negra. Entonces, el tostado es más profundo, por eso es más oscura y tiene más vitaminas y minerales. Entonces, las dos son buenas, pero la cerveza negra, por eso se utiliza en los famosos ponches, en los famosos jugos power, porque la cerveza negra es más nutricional. En las comidas, ¿no? En las comidas, claro que sí, en el seco, ¿no? Las abuelitas, las mamás que saben prepararlo perfectamente, da sabor, aparte que es muy nutritivo y, por supuesto, como les digo, en exceso no es recomendado. Ahora, ¿cambia sus propiedades si la cerveza está helada o al tiempo? Porque a muchas personas les gusta tomar helada, ¿no? Porque si está el tiempo, no pasa, dicen. No, en realidad se puede tomar tanto helada o caliente. Les cuento que en Alemania suelen utilizar la cerveza caliente para aliviar los síntomas de la gripe y eso es algo muy novedoso. ¿Por qué? Porque la cerveza también es antiinflamatoria y ayuda a descongestionar. Entonces, claro, acá en Perú no lo vamos a tomar la cerveza caliente porque a todos nos gusta la cerveza heladita, pero recordemos que si hace frío, tomamos cerveza heladita, nos podemos resfriar también. Entonces, se puede tomar tanto frío o caliente a nivel mundial, hablo, pero socialmente y culturalmente en Perú lo tomamos helada. No va a interferir tanto sus nutrientes y minerales, pero si es que calentamos la cerveza, sí se va a perder las vitaminas hidrosolubles, que son las vitaminas del complejo B, ya que las vitaminas hidrosolubles se pierden ante el calor. ¿Cuáles son otros mitos más comunes que solemos escuchar y que deben ser desmentidos? Por ejemplo, siempre he escuchado a mi papá, que seguramente está muy atento, que hay que tomar una cerveza para abrir el apetito. Me imagino que esto es por el lúpulo, ¿es así? Exactamente, es por el lúpulo. Como te comento, María Fernanda, el lúpulo es una fibra. La cerveza es diurética, o sea, hace bien a los riñones también. Entonces, obviamente tomamos nuestra cervecita y nos da ganas de comer algo, ¿no? Nosotros somos bastante culturales, en Navidad, en fiestas, entonces nos gusta acompañar nuestra cervecita con unos piqueos o algo muy rico. Entonces, sí, efectivamente da hambre. ¿Por qué? Porque, como repito, ayuda a que el vaciamiento gástrico sea más rápido. Y cuando el vaciamiento gástrico es más rápido, obviamente la digestión es más rápida y nos regresa el hambre rápidamente. Hay mucha gente también que no cree que es un gran antioxidante, ¿no? Exactamente. La cerveza es un rico antioxidante porque tiene vitaminas del complejo B. Entonces, es nutritiva. Pero, como repito, un vasito, dos vasitos y no en exceso. Ajá. ¿Se puede tomar un vasito diario o no? Sí, sí se puede tomar un biocitio diario, pero no una botella grande. Bueno, es como el vino también, ¿no? Que se recomienda para la circulación. Efectivamente, María Fernanda, porque el vino tiene taninos, antioxidantes, antocianinas, que son antioxidantes y ayudan también, no solamente a la digestión, sino también ayuda a que pueda procesar mejor la comida y previene las enfermedades cardiovasculares. Perfecto. Sí, es espectacular realmente. Así que pueden tomar su cervecito. Hoy día es el Día de la Cerveza. Bueno, y estamos seguros que aquí muchos chicos van a aprovechar este Día Internacional de la Cerveza. Sí, ya están chequeando ahí la mesa. Van a disfrutar, pues, este Día Internacional de la Cerveza, tomándose, ya sea una comercial, una artesanal, ¿no? Ya que tiene múltiples beneficios, siempre de manera moderada, como debe ser. Efectivamente. Claro que sí. Hay que ser cauto, ¿no? Cuando se tiene un vaso de cerveza. Bien, muchas gracias, Piorina. Gracias. Agradecemos. Vamos a ir, amigos, a una breve pausa, pero retornamos, porque ya está aquí con nosotros el Ministro de Economía. Retornamos.